Un motociclista murió al ser atropellado por una unidad de fuerza civil en el cruce de Bustamante y Rubén Salazar, cerca de la cabecera del municipio de Allende. Lo anterior, luego de que los uniformados circularan a toda velocidad hacia el municipio de Santiago, ante un reporte de balacera, lo que ocasionó que accidentalmente atropellaran al sujeto identificado como Brian Adrián González Almaguer, de 21 años de edad. A lugar ocurrieron elementos policíacos del municipio de Allende y agentes municipales que acordonaron el área, pues tras el impacto, la granadera estuvo a punto de caer a un arroyo.